Bueno, yo estaba ensayando, tengo una banda, y estacioné el auto a la vuelta. Fui a buscar el auto para estacionarlo a la puerta con los chicos y apareció un hombre uniformado. Me atacó, los apuntó a los chicos, montó el arma, la cargó, me quebró un dedo al cubrirme. Estos son todos culatazos, si se pueden ver. Tengo acá alrededor de 20 culatazos y me quebró una mano. También me puso el arma en la boca, me puso el arma en la boca y amenazándome de muerte con el gatillo. Con el dedo en el gatillo. Y uniformado todo esto. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué nació esta persona? No, no sé. Tuvo un problema con el hijo hace mucho tiempo, pero cosa de pasado. Nada grave. No sé qué locura le agarró. ¿Vos crees que él sabía cómo estabas ahí y te fue a buscar? No, sí, sabía que estaba ahí. Sí, él agarré y le dijo al hijo, agarré y le dijo al hijo, mientras yo estaba en el suelo, estaba todo quebrado. Le decía al hijo, ahora me mandó una cagada, me mandó una cagada por tu culpa y a este por qué le pegué. Ahora cuando llegue la policía, decíle que le pegaste vos. Después fui a, me hicieron los pericios, todo, y salió que estos culatazos no hay ningún golpe de puño. Es todo con el arma. Mucha hazaña, ¿no? Con mucha maldad. Con mucha maldad, sí, sí. Si yo le decía, me quebraste el dedo, lo tenía colgando de un hilo. Le me quebraste el dedo y me seguía dando. Y los chicos estaban desesperados porque se querían acercar a salvarme y no podían y los apuntaba. Me apuntaba con el arma y la tenía montada, siempre con el dedo en el gatillo, me apuntó en la cabeza y no podíamos hacer nada. Y lo redució, le pegó un culatazo en la cabeza, lo redució, le puso la rodilla en la cara. No tengo nada, no tengo nada, le decía. Le fue a pegar otro culatazo en la cara, se cubrió con el puño y ahí le quebró el dedo con un culatazo. Sí, encima era una persona armada, digamos, cargada, no podían hacer nada. Armada, nosotros, una persona grande, aproximadamente 50 años, canoso, uniformado, uniformado. ¿Cómo que era policía? Porque los hijos no tengo nada oficial, porque yo era policía que los venía a revisar, pero no, no era. Yo lo vi y vino y me apuntó y me dijo, te voy a matar, hijo de puta. Y yo dije, oficial, no tengo nada. Y ahí fue cuando él agarró y me dio un cañazo en la cabeza y me tiró al suelo. Y tengo acá, tengo toda la cabeza abierta. El ojo deshinchado, si se pueden ver imágenes, tenés fotos, lo que era. ¿Y vos, digamos, te diste cuenta rápido de quién se trataba, digamos, cuando lo viste al otro chico? Cuando lo vi al otro chico, yo miro alrededor y no había ningún patrullero, estaba este señor solo con ese chico. Ese chico agarró y me dio una patada en la boca mientras estaba en el suelo. Pero después no hizo nada y el padre se desañó conmigo.